Que es lo que quiero Toda la noche Tu cuerpo pide Mi cuerpo pide Tu te fuiste de party 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 Toda la noche mamá Party party Nos vamos de party te lo digo Party party Toda la noche mamá Party party Y esta noche Toda la noche Ay mamá Que bueno esta Party me voy Me voy de fiesta Party me voy Me voy de party Party me voy Ay mi negra Party me voy Como te pares Party me voy Si es party lo que tu quieres Party party toda la noche Party party vamos allá Si es party lo que tu quieres Party party toda la noche Party party vamos allá Go Hey Party 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 Que es lo que quiero, toda la noche, tu cuerpo pide, mi cuerpo pide, y pide, y pide. Toda la noche, las mujeres quieren, y los hombres quieren, ay miren nos vamos ya, de party, de party, ay miren que vamos allá, de party, de party, ay miren nos vamos ya, de party, de party, ay miren que vamos allá, de party, de party, que es lo que quiero, toda la noche, que es lo que quiero, toda la noche, tu cuerpo pide, y mi cuerpo pide, que es lo que quiere, que es lo que quiero, ay miren nos vamos ya, de party, de party, ay miren nos vamos allá, de party, de party, ay miren nos vamos ya, de party, de party, con la mano, de 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 la Con la mano y con los pies Con la mano y la cabeza Con la mano y el sabor Que por ahí viene el sabor Que por ahí viene Con la mano y con la mano Con la mano y con los pies Con la mano y la cabeza Con la mano y el sabor Que por ahí viene el sabor ¿Cómo que se acabó? Con la mano y con las manos Con la mano y con los pies Con la mano y la cabeza Con la mano y el sabor Que por ahí viene el sabor No, 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 ¿cómo que se acabó? ¿Qué?